Hoy les voy a enseñar como hacer una rica mayonesa de aguacate Estos son los ingredientes que le vamos a poner Partimos el aguacate por mitad, le quitamos la semilla Le sacamos la pulpa, la echamos en el vaso que la vamos a procesar Un huevo, limón y pimienta al gusto La sal también va a ser al gusto Le voy a poner más o menos 4 cucharadas de aceite Ahora vamos a licuar en un procesador Pueden hacerlo en una licuadora O en lo que ustedes tengan Vamos a batir un poco para que esto salga muy bien Y así nos ha quedado una mayonesa de aguacate Rica, sabrosa y deliciosa Espero que les haya gustado el video Bye bye, nos vemos en la próxima Chao chao Yo me quedo a disfrutar esta rica mayonesa Con unos panes tostaditos Ustedes se lo pueden comer con tortilla o con lo que ustedes quieran Gracias Aplausos S.P. que